de las autoridades que identifiquen los encapuchados que dañaron el alumbrado navideño y se enfrentaron a la policía. El alcalde de Cali rechazó los actos vandálicos contra el alumbrado navideño en mediaciones de la Universidad del Valle, pidió al gremio estudiantil que se haga respetar y que denuncie a estas personas que encapuchadas le prendieron fuego a las bolas navideñas, dejándolas incineradas y además arrancaron las extensiones de luces que adornaban las palmas de la ciclorruta de la avenida Paso Ancho. Que actúe fuertemente, aquí no queda más remedio que actuar fuertemente, judicializar, judicializar y ojalá condenar a estas personas que están haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Esta es la segunda vez que en menos de 48 horas se atenta contra el alumbrado navideño, el cual será inaugurado mañana viernes 7 de diciembre. Y es muy triste, yo diría que no son estudiantes, esos lo que son es terroristas revoltosos que están persiguiendo otra cosa muy distinta y están haciendo quedar mal a todo el gremio estudiantil que yo creo que se merece respeto y merecemos respeto por los niños, por la ciudad. El alcalde además rechazó que en medio de esta revuelta se atentara contra la vida de un policía del ESMAD que resultó herido por las esquirlas de un artefacto explosivo que fue lanzado por uno de los encapuchados que participaba de esta manifestación. Pero, ¿qué tipo de daño sufrió el alumbrado al sur de Cali y qué opinan los caleños sobre la destrucción de las figuras navideñas? Aquí se lo contamos. Los actos vandálicos generados ayer en el sur de Cali dieron como resultado la destrucción de siete esferas luminosas y cuatro palmas adornadas con luces LED dañadas e incineradas. Hemos encontrado algunas bolas de un diámetro de dos metros aproximadamente, que son exactamente las que estaban ayer. En algunas estrellas también ha habido algunos deterioros, algunas gargantillas que iluminan algunos árboles. Hoy precisamente los técnicos se dieron a la tarea de iniciar el arreglo de las figuras navideñas, tratando de recuperar algunas piezas y reemplazando aquellas que fueron destruidas. Lo que es cierto es que todo esto puede llegar a generar algún tipo de retrasos en la puesta en marcha y funcionamiento del 100% del alumbrado público el día de mañana a las 7 de la noche. Los obreros trabajan en el arreglo de las figuras y el cableado para que esté a punto para mañana, día de la inauguración del alumbrado. Los caleños opinaron así sobre estos actos vandálicos. No podemos estar de acuerdo con estas actividades, son recursos de la ciudad, tiene una importancia obviamente este periodo para todas las familias. Rechazamos y no compartimos estos actos vandálicos porque son delincuentes lo que hacen eso, una persona normal y cuerda no atenta contra el patrimonio de la ciudad, nos parece irreprochable un acto de esos. Por un mes que se colocan pues hay que poner la ciudad bonita y respetar eso, no dañar las cosas porque hay impuestos de que pascas al ciudadano, entonces pues no se debe hacer, definitivamente es un acto de vandalismo.